Estamos a día 9, el día 12. Llega Kenneth. ¿Es correcto? Está nervioso Kenneth. Uno, dos, tres días. La verdad que sí, pero conforme se acerca la fecha, cada vez más. Quedan tres días para que llegue Kenneth Gerardo aquí, así que bueno, a ver qué tal. Lo primero que voy a hacer, dime. Pero nervioso porque va a entregar la cola o algo, Kenneth. ¿Es tan nervioso o qué? Está celoso, ¿no? ¡Oh! Está celoso, dice. Pero digo, ¿por qué tan nervioso? Como si no, no viéramos nunca, no sé. Pero no lo veo muy poquito. Porque tiene que viajar y toda la movida. Bueno, Carol, muchas gracias por esos cinco pedazos de subs. ¡Grande, Carol! ¿Cómo está mi chavalita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que te gozó muy bien, la verdad. Muchísimas gracias por ese pedazo de aporte y un besazo enorme. Pues sí, sí, viene el día 12. Llegas a venir un día más tarde. Y era el 13, ¿eh? Kenneth lo sabe usted, ¿no? Eso. Sí, casi, Emma, ¿eh? Casi, casi. Casi, madre, casi, tío. Cago en la leche, tío. ¿Qué dijo que iba a ser lo primero que iba a ser? Es que... Nada, muchas gracias, Carlos, por eso. Escuchad, un segundo. Digo que cuando venga Kenneth ya, vamos a ir a Madrid. El día... Bueno, el mismo día, ¿en verdad? ¿Qué? ¿Nos tenemos que ir a Madrid? Sí. ¿No? Básicamente. El mismo día, el día 12. Nos tenemos que ir a Madrid. Hostia, va a ser una liada eso, ¿eh, tío? En verdad. Muchas gracias, Otis, por esas cinco subs, grande mi chaval. Pues sí, sí, porque vamos a ir a lo de... Vamos a ir a lo de la velada, tío. Y un ratito, en verdad, un ratito. Porque, no sé, me apetece ver a la gente y tal. En verdad, no voy por los combates. Porque, la verdad que no... O sea, no es lo que más me apasiona. Pero, bueno, por el ambiente un poquito, ¿no? Por el ambiente un poquito, la gente que está por allí y tal, lo que sea, ¿sabes? Y, no, yo creo que va a estar guay, yo creo. Yo creo que va a estar guay. Estaremos ahí y no sé qué día nos volveremos. Creo que el domingo igual puede ser el domingo o el lunes, ya. No sé, ya miraremos. Porque ya sabéis que el día 21 empieza la serie de Siete Días para Palmarla. Es verdad. Entonces, claro, el día 21 empieza de la semana que viene. Así que tenemos que empezar ya a sacar los carteles y todo eso. Mataron un inocente. Básicamente. IRL. Sí, claro, estáis flipando, chavales. IRL. Estáis drogaos. IRL, ¿y qué saco, tío? No sé qué sacar, macho. IRL. Yo no sé hacer steams y IRL por la calle, tío. Me da pereza ahí que la peña me esté… Me esté… ¿Qué? ¿Te da pena? ¿Qué saco? Me da pereza que la gente me vea hablando con la cámara. O sea, es pena, es vergüenza. Sí. La llevo yo a la cámara, ma. Presentar a Kenneth en la afombra… Yo no paso por las afombra rojas, chavales, ya lo sabéis. Nunca ha pasado y no va a ser la primera vez que pase. No, vergüenza no, porque no sé, tío. Es que no sé qué cojones decir, tío. Hola, buena tarde. He venido aquí a la velada. Pues bueno, pues ya está. Venga, un saludito. Que cenéis bien. No sé, qué cojones digo, tío. A ver si te veo. Yo voy también. Ah, pues mira. Pues si nos vemos ya… Por favor, si sales en algún lado que te enfoca la cámara y te dicen de hablar, por favor, cenad bien. Por favor. ¿Vale? O sea, dilo. Ok. No sé, es como gracioso. Es como que no tiene nada que ver. Cenad bien, ¿sabes? Lo que tienen que decir Gucci. Cállate, cállate. Cállate, laxu. No quiero dar el cringe, ¿sabes? No quiero dar el cringe. No, es que cringe, tío. Gucci. Así, para que des todo el cringe. Para que des todo el cringe. Y te vas así, en plan, caminando ancho, gángster. Así. Vale, vale. Vale, es lo que haré, laxu. Vale, gracias. Peor era lo que querías hacer en la velada. Eso era peor. ¿Qué era? Cambiándonos de asiento para que me enfocaran a mí cuando te anunciaran a ti. Eso era peor. Que la gente dijese, hostia, toma el sol, Nexus, tío. Nexus, ¿qué tú dices? Tranquilo, Nexus. Tío, vamos cambiando, que te lo juro. Lo primero que hace el pavo, que nos daba los asientos, nos dice, y por favor, importante, no os cambiéis el sitio. Muy importante, pero claro, la cámara ya está preparada para enfocar ahí. Por favor, no os cambiéis los sitios porque no sé qué. Y digo, uff, qué hijo de perra. Cómo ya la he visto venir ya, ¿sabes, tío? Hombre. Hubiese sido God. Hubiese sido God. Y él nominado a tal, no sé qué. Y sale que el laxu, ¿sabes? Vale, laxu. Nos echaban, viejo. Nos echaban. Hubiese sido la mega hostia, eh, tío. Y las risas, ¿qué? Eso no lo hubiese quitado nadie, tío. Hubiese sido click del siguiente año, te lo juro. Fuad. Ya me hubiese sido. Bueno, en fin. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estábamos hablando más. Oye, habrá que hacer algún vídeo guay, ¿no? Cuando venga el Kenneth, ¿o qué? ¿Alguna cosita de las nuestras? Pues no sé, la verdad. ¿Por qué, eh? Que no sé qué vídeo grabar, digo. Tenemos varias ideas. Sí, sí. ¿Entonces no sea un gallo pinto? Sí, pero un día... Estás fallado a la salsa lisano. Un día grabamos un vídeo de cocina con el Kenneth y tardó cinco semanas en hacer el gallo pinto, ¿sabes, tío? Pero nada, eso ni es pinto, madre. Me salió horrible, la verdad. ¿A cómo es el pinto? Nada que ver. Tardó un montón en hacer el gallo pinto, ¿sabes? El cabezón, tío.